Mi nombre es Claudia Solares, represento la Fundación Educación y Cooperación EDUCO. Llevo trabajando aproximadamente en cooperación internacional de desarrollo de 10 años. Consideramos que la crisis generada a partir de la pandemia COVID-19 en el país viene a incrementar la brecha en desofensión. EDUCO vincula principalmente a excepcionar en la generación de proyectos educativos y de desarrollo, generando iniciativas en seguridad alimentaria y educación. Estos proyectos en su mayoría financiados por cooperantes españoles. Es por eso que hoy más que nunca cooperar es la solución.